dios padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia y dios de todo consuelo que habitas en el cielo y te fijas en los humildes que lo conoces todo antes de que exista tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bien hechora desde el principio tú predestinaste un linaje justo de abraham nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede el espíritu de gobierno que diste a tu amado hijo jesucristo y él a su vez comunicó a los santos apóstoles quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre padre santo tú que conoces los corazones concede a este servidor tuyo a quien elegiste para el episcopado que sea un buen pastor de tu santa grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio sirviéndose sin sirviéndote sin tacha día y noche que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia que por la fuerza del espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato tenga el poder de perdonar pecados que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles que por la mansedumbre y la pureza de corazón que sea grata su vida como sacrificio de suave olor por medio de tu hijo jesucristo por quien recibe la gloria el poder y el honor con el espíritu en la santa iglesia ahora y por los siglos de los siglos la unción es signo de una especial consagración a dios de un objeto un lugar o una persona para dedicárselo exclusivamente a él por ello monseñor nelson caer es ungido significando de modo especial que él es propiedad de dios y que todo su ser es capacitado para transmitir de modo pleno el don de dios corrigiendo con amor consolando con esperanza y presidiendo en la fe la crey a él confiada dios que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de cristo derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos a continuación seremos testigos de la entrega del libro de los evangelios confirmando la misión del elegido de ser anunciador y ministro de la palabra recibirá su vez las insignias episcopales el anillo el cual expresa la condición nupcial de su consagración absoluta siendo presencia de cristo esposo de la iglesia la mitra le recordará su llamado constante a crecer en santidad para santificar a los fieles el báculo significará en su acción pastoral que es imagen de cristo buen pastor recibe el evangelio y proclama la palabra de dios con deseo de instruir y con toda paciencia recibe este anillo signo de fidelidad y y permanece fiel a la iglesia esposa santa de dios recibe la mitra recibe la mitra brille en ti el resplandor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita recibe el báculo signo del ministerio pastoral y cuida de todo el rebaño que el espíritu santo te ha encargado guardar como pastor de la iglesia de dios gracias Gracias. El abrazo de paz con el afecto fraternal de los ordenantes indica la acogida y comunión plena con el Colegio Episcopal. ¡Gracias! 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 Se le dais mi pezadón, amén. Los síndes, los síndos, amén. 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 Oremos hermanos para que este nuestro sacrificio unido al de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta complacido la ofrenda que te presentamos por tu iglesia y por tu siervo Nelson Jair, obispo, y dígnate enriquecer con virtudes apostólicas para el bien de tu pueblo, al que pusiste como pontífice al frente de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por la unción del Espíritu Santo, tú constituiste a tu unigénito pontífice de la nueva y eterna alianza, y en tu inefable designio determinaste perpetuar en la iglesia su único sacerdocio, porque Él no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con fraternal predilección, elige a algunos hombres para hacerlos por la imposición de las manos partícipes de su ministerio santo. Ellos renuevan en su nombre el sacrificio de la redención humana, preparan para tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en la caridad, lo alimentan con la palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Muy bien. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Amén. 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco conmigo, indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés Santiago y Juan, Tomás Santiago, Felipe, Bartolomé Mateo, Simón y Tardeo Lino, Cleto, Clemente, Sisto Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que te ofrecemos también por tu hijo Nelson Jair que ha sido llamado al orden de los obispos conserva en él tus dones para que fructifique lo que ha recibido de tu bondad y produzca un fruto santo bendice y santifica esta ofrenda Padre haciendo la perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo cuando acabara la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebel todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Merkisedec te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate Señor también de tu hijo Fabio Betancourt tirado obispo de Germán Llano Ruiz y Humberto Corrales Ruiz presbíteros de los padres de nuestro hermano Nelson Carlos Cardona y Josefina Ramírez que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenlos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro felicidad y perpetua Agueda Lucía Inés Cecilia Anastasia